...de los ganadores... ... Buenas noches, primero para Radio Portales, primero las felicitaciones por el triunfo, tuvieron una buena presentación en la final y los otros días. ¿Cómo se siente luego de haber obtenido el primer lugar en un festival folclórico tan importante como es Olmue? Más que felices, estamos súper contentos de que nos pillan un poco de previsto, ni siquiera mencionamos lo que sucedió acá, pero felices de haber logrado esto en un festival como este, dedicado a la cueca, que es lo que nos apasiona, lo que nos mueve y que es nuestra vida como Grupo Los Tricolores. Chicos, ¿esperaban poder ganar esta noche? ¿Lo tenían dentro del presupuestado? El presupuestado, siempre tuvimos presupuestado de trabajar por la forma que hacemos las cosas, de la entrega que tenemos, es muy importante porque nosotros hacemos las cosas con tanto cariño, con tanto respeto que siempre hemos cultivado y demostrado las cosas como realmente las sentimos. Y yo siempre confío a mi gente, mis amigos, mis compañeros, y yo venía a esto. Realmente yo venía a esto y venía seguro que podíamos triunfar y llegar a este minuto. Cuando hay trabajo, amigo, cuando hay trabajo en el contancio, uno está seguro de las cosas que sabe hacer. Y yo creo que este grupo tiene años trabajando en esto y sabemos que nos podemos parar en cualquier escenario. Así que estamos más que felices. Gracias, muchachos. Hace un ratito conversábamos y ustedes estaban muy esperanzados porque esta cueca, esta composición, es un homenaje a gente que era muy importante, ha sido muy importante en la cueca y que hace poquito nomás ustedes nos contaban, falleció el último. Entonces eso realmente debe ser muy importante y un motivo de orgullo para ustedes. Porque este homenaje realmente va a dejar una huella y va a quedar por mucho tiempo como un recuerdo inolvidable de Dolmue. Bueno, la verdad que yo, de alguna manera, me siento orgulloso de la composición de C. Anteán Vega con Carlos Martínez. Porque justamente llega un momento en que uno puede que ponga en duda el tema del homenaje. Porque hay personas que lamentablemente por ahí dijeron, oye, se agarraron de una persona que se fue para poder chunfar. No es así. Es lamentable que en este país, no sé los demás, pero muchas veces nos agarramos justamente y le hacemos homenaje a las personas que nos se dan. Yo creo que nosotros tenemos que hacerles homenaje en vida. Sin embargo, la figura de Rubén Aranea, la figura de Hernán Núñez, la figura del Perico, ellos, de buena manera, nosotros nos abrieron sus puertas como seres humanos. Y más allá de enseñarlo a cantar, nunca nos enseñó a cantar, nos enseñó su vida. Y, francamente, el interpretar esta cueca fue demasiado sentido por eso. Porque fueron personas importantes, no para nosotros solamente. Fueron figuras para muchos artistas de calibre tremendo de este país. Y el hecho de estar aquí defendiendo la figura de Don Luis Aranea es tremendo. Tremendo sentido, orgulloso de levantar la figura de él. Y que va a seguir, obviamente, por mucho tiempo. Y van a nacer muchas más cuecas de muchos cuequeros que están naciendo. Y, de verdad, que a la producción, a Olmué, a la alcaldesa debe preocuparse de hacer un festival dedicado a la cueca. Yo creo que es lo que nosotros necesitamos más. La cueca es tremenda. Pero que no sea la hija pobre de Chile, de la música. Es la hija que nosotros tendríamos que tener aquí con un florero. Buenas noches. Disculpa. Quiero que queden claro que, como dice Luis, hay una parte importante que, a lo mejor, varios de ustedes no han tenido conocimiento que la cueca la desmerece la gente o a veces se le baja el perfil. Pero ahora todos ustedes se dieron cuenta de la forma y la entrega que uno hace las cosas para que todo salga bien y subirle, más allá de un altar, lo que llevamos nuestro y nuestra cueca. Yo creo que se pueden hacer miles de festivales más donde se enalte nuestros valores. Y la cueca es muy importante, sobre todo en esta época, en este tiempo, que estamos realzando nuestros valores patrios. Y tenemos que todos cooperar para que la cueca sea siempre la galana de todo Chile. Y nosotros somos unos humildes servidores que siempre vamos a llevar ese estandarte, ya que ya no están los viejos como dijimos los chileneros y ya se fueron. Quedamos nosotros los que estamos vivos, gracias a Dios, y vamos a seguir enaltando la cueca como lo queremos y como lo hacemos los tricolores. Buenas noches, Radio Latina, Carlos Hernán Vargas. El Patagual es un lugar emblemático, se dice que es el segundo escenario más importante de Chile y el primero del folklore, después vendría Angol. En aras de eso, la autoridad ha planteado una idea futura, porque ha quedado chico el recinto, de sacar el Festival del Guaso del Patagual, trasladarlo a otro lugar de acá de la comuna, específicamente la vía olímpica. ¿Qué opinión tienen ustedes de que el Festival del Guaso no se haga más en el Patagual? Yo, yo. Sí, adelante. Yo la verdad que una vez escuché a una entrevista donde Mario Rojas, presidente del jurado, para nosotros también importante, él también nos ayudó en algún momento en esta carrera de soñar y hacer cueca. Le pregunté a Mario Rojas, ¿qué opina? Dije, ¿por qué a la cueca no se le mete la televisión? ¿Por qué a la cueca no se le da el lugar televisivo? Y, responsablemente, escucho esa entrevista donde dice Mario, no, la verdad que yo creo que no, no se le puede dar ese lugar, porque la cueca tiene una mística, donde las personas que la quieren la van a perseguir. La cueca, cuando se quiere de verdad, uno la persigue. Yo creo que no debería sacarse el Patagual, no debería sacarse. ¿Por qué? Porque, francamente, el Patagual ha creído en esto, ha creído en el folclore. Cuando han habido, perdonándonos y disculpando con respuesta de la culpa, en Villa del Mar, hubieron años donde teníamos a México como lo grande e influyente en un festival que es chileno. El folclore se desapareció. ¿Por qué tendríamos que sacarlo de acá? Al contrario, aquí tiene que seguir este rincón del folclore. Y que hayan más festivales. Y en otros hay un festival de Toná, un festival de Guaracha, qué sé yo. Patagual, creyó en esto. Olmue, que es el primer festival de folclore en Chile, ya no Viña. Entonces, ¿por qué sacarlo? Ya no. Buenas noches. Por acá, gusto de saludarles. Gonzalo Gallardo, de Radio Festival. También de Radio Valparaíso, que estamos en vivo y en directo los que están escuchando. Felicitaciones por este premio y este reconocimiento también. Y ya que estaban hablando del tema de la cueca y estas cuatro noches que han sido bastante sacrificadas por la temperatura. Quisiera preguntarles por el horario de salida que ha tenido durante todas las noches la competencia, que ha sido en algunas noches el único atisbo de folclore que tuvo el Festival del Guaso. Hay una noche específicamente donde lo único de folclore que hubo prácticamente de cueca directamente fue la propia competencia y ninguna noche salió antes de la una de la madrugada. De hecho, hoy fue la noche en que más tarde salió la competencia. Me gustaría que pudieran opinar respecto al tema del horario de la competencia, que dio un fundamento al inicio de este festival. Gracias. Hola, muy buenas noches. La verdad siento que, en cierto modo, nuestra competencia, que se supone que es lo más importante de un festival, que son las canciones que compiten, igual tengo la sensación que realmente este año igual fue como demasiado, muy tarde, o sea, demasiado tarde, y en otras ocasiones, más o menos, lo más tarde que salían eran como a las 12 de la noche, ¿ya? Esta vez estábamos pasando la una de la mañana, y la verdad que de repente igual hay que tener un poco de... que no pase lo mismo que pasa en un festival de viña, que un artista de afuera, o entre comillas estelar, que tenga una hora y media o dos horas de show. Siento que no es un concierto, es un festival. ¿Aló? Sí, para la aldea de la provincia de Mangamarga. Amigos, hay una polémica o existió una polémica durante los días de la competencia. Si bien es cierto, como ustedes mencionaban, acerca del colgarse de personas que ya no están, pero por otro lado también hubo un llamado de la comunidad cuequera a fortalecer el núcleo, digamos, de la familia cuequera. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Yo creo que este festival, al haber sido como un festival de cueca, tuvo una magia, tuvo una magia tremenda. Todos los grupos que hacemos cueca todo el año, todos somos amigos. Eso que quede súper claro, nosotros somos amigos de los truqueros, nosotros somos amigos de los palmeros, de los bravos de Talca, los conocemos hace años. Entonces aquí no hay mala onda, hay una unión tremenda. Nosotros en lo personal estábamos súper tristes cuando supimos que los bravos de Talca no quedaron, o sea, quedaron en el camino. Así que acá hay una unión, hay una unión. Somos todos cuequeros y todos estamos luchando por lo mismo día a día, que es lo que nosotros queremos ver la cueca en lo más alto. Yo creo que para poder dar una opinión de afuera es muy fácil. Pescar un teléfono, meterse en un computador. Pero estar aquí era distinto este año. Porque, como se dice, este año fue de la cueca, las personas que tuvieron la oportunidad de estar acá, compartieron, vivieron. Se agradece a la municipalidad de lo que se preocupó de los artistas como nosotros, como participantes de tener un excelente lugar acogido y todo, ha sido excelente. Eso se agradece. Pero la gente que está afuera hablando estupideces a veces... Hay que estar acá. Antes de la palabra polémica, yo creo que nosotros como participantes, y luego lo conversamos con nuestros compañeros, no vinimos aquí con la misión de ganar este concurso. Nosotros tenemos, gracias a Dios, de 1999 una historia en donde hemos pasado por alto y bajo como grupo. Han habido personas que se han ido, otros que han vuelto, etc. Nosotros llegamos aquí al festival a defender el nombre de los tribulores, a reivindicar la cueca chilena, que si ganamos, agradecido a Dios, a los señores jurados, por algo lo habrán tomado. Sin embargo, nosotros, de alguna otra manera, obvio, vamos a sentir una tristeza porque es triste ver como compañeros se quedan en el camino. Como decían los viejos cuequeros antiguos, Santiago siempre tuvo cueca. Los burdeles, las casas de Wifa, todo ese tipo de cosas. Y el aforino siempre trae la picardía. En este caso, por ejemplo, el tema de los chicos, los bravos de Talca, está por sombrero con estos chicos que la han luchado. Nosotros lo conocemos desde cuando empezamos. Mucho que da ganas de abrazarlos a ellos y decirles, bien, no han muerto, están más viejos que nunca. Pero es importante, la provincia. Son personas que les cuesta incluso mucho más, obviamente, que nosotros que estamos en Santiago. Cuesta mucho el tema de la cueca, cuesta mucho la música en general. Porque una persona de provincia es peor. Y entonces, el tema es el siguiente. Nosotros, como grupo, vinimos aquí a hacer lo que nosotros hacemos con el corazón. ¿Y por qué nosotros formamos los tribunales? Fue para cantar cueca chilena. Y es lo que vinimos a hacer. Orgullosos de este triunfo y representando a miles de personas como los bravos de Talca, como los jóvenes de Rancagua, como los porfeados de La Cueca, las torcazas, las capitalinas, los santiaguinos. O sea, hay muchos grupos que luchan día a día por esta cuestión. Ahí está entonces, la conferencia. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No hay más preguntas? ¿De la conferencia? Sí, acá. El director del puerto de Olmue. Hola. El director del puerto de Olmue. El director del puerto de Olmue, que ganaron el limitar fin de oro y los siete millones de pesos. Carlos. Muy bien, lo dijeron ustedes. Cuando vengan a la fuente, ganamos todos. Y eso es algo muy importante. Y en base a eso va mi pregunta. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer como país para recuperar nuestras raíces que vemos que se están perdiendo detrás del reguetón y otras cosas? Dejo lanzada la pregunta de parte de ustedes, que cultivan con amor nuestro aire nacional. ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Qué debiéramos hacer como país para recuperar aquello? Muchas gracias. Primero que todo, darle más tribuna. ¿Cierto? Yo creo que es lo principal. Muchas veces se dice que la cueca es fome. O sea, yo lo he escuchado miles de veces. Amigos míos, personalmente. Cuando era más chico, he escuchado amigos que me decían oye, ¿cómo cantáis cueca? Es fome. Los llevé una vez y no han salido más. ¿Ya? Entonces, si les damos la tribuna que merecen, si ponemos la cueca en el lugar que merecen y le damos los tiempos y el espacio que merecen, va a tirar para arriba. Y no solo la cueca. Hay gente perdida también como la tonaja, lo conversamos también. es precioso. Es precioso. Ajá. Yo la verdad que tengo es muy buena pregunta. Me gusta esta vuelta. El tema es el siguiente. Se ha hablado mucho del 20%. ¿Cierto? La música chilena. Ok. Yo tengo 39 años. Desde que tengo conocimiento, escuchaba yo de tapar en la radio. Escuchaba los jaibas. Escucho los mismos de siempre. Entonces, si vamos a hacer un 20%, para que sigan ganando los mismos de siempre, es lo mismo. Existen bandas rockeras, existen bandas cuegueras, existen bandas del bolero, de la tonada tremenda. Pero lamentablemente, la radio está ocupada por los mismos de siempre. Entonces, si nosotros vamos a hacer un 20%, para los mismos de siempre, bendito de ellos, el tremendo negocio. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los cantauctores? Que no son los mismos de siempre. El tema, yo creo, es cambiar la mentalidad. Hay muchas personas que lamentablemente dejan el camino de la música, que es mágica. La música, siempre he dicho yo, que es eterna. Se puede morir una persona que cree una canción, pero la canción sigue viva por el tiempo que se ha escuchado. Entonces, yo creo que la mentalidad de nosotros como país, como radio, es pensar un poco, es más allá de seguir tocando los mismos, perdonando la expresión, los giles de siempre, no sacamos nada con un 20%. Lo que hay es el tema, es cambiar la mentalidad y dar la oportunidad de la música. Tenemos hogares de chicos, hogares de niños que no tienen ni una oportunidad, el chico con riesgo social. ¿Por qué no llevan la música ahí? Podría salir un Claudio Rao de ahí, podría salir una violeta parra de ahí, pero nos preocupamos ¿de qué? de estar parado en un escenario donde haya más gente. Nosotros como músicos también tenemos la responsabilidad de que esto cambie. Nosotros con los tricolores, en ese sentido, somos underground, en ese sentido, luchamos por lo que creemos. Y gracias a Dios, tuve la oportunidad de ganar hoy día, y esto demuestra, para muchas bandas, para muchos clubes, se puede, cuando se quiere. Ahí están las declaraciones del... Todos los medios que estamos acá, ustedes como comunicadores y medios de difusión, tienen un papel súper importante, como televisión, como radio, creo que son fundamentales para tirar esto para allá. Nosotros como músicos seguimos haciendo nuestro trabajo, estamos acá, pero creo que ustedes son fundamentales, como medios. Gracias. Gracias.